La pregunta que hoy queremos resolver es cómo explotar las herramientas digitales para el trabajo a distancia, sobre todo en esta época en que tenemos que seguir la educación desde lejos y empezar ya a los niños y jóvenes desde una computadora. Muchas escuelas hoy se encuentran ya alojadas en un dominio en Google, en toda la plataforma G Suite, que si tienes dudas de G Suite puedes dar clic aquí y encontrar más información al respecto. G-Mail tiene un punto de partida y es el punto de entrada a todas las plataformas que nosotros tenemos. G-Mail es mucho más que estar mandando correos electrónicos. Es un lugar donde puedes ordenarlos, puedes ponerlos por labels, por temáticas y especificar a quién le vas a mandar con copia, con copia oculta, etc. Pero además, al lado de G-Mail, de tu lado derecho, tú vas a encontrar tres widgets. Uno es tu Calendar, otro es Tasks y otro son tus notas. Calendar es una herramienta muy útil porque además de poder generar una reunión y tú poder invitar a la gente que quieras dentro de tu dominio o fuera de tu dominio, te va a permitir que tú tengas una reunión digital, tengas una clase digital con los chicos. Esta herramienta se llama Meet. ¿Para qué utilizamos Meet? Bueno, lo utilizamos para varias cosas. Uno, desde tener una reunión virtual, donde si tú quieres hacer la planeación con otros profesores, con tus coordinadores de qué vas a hacer, pueden hacerlo viéndose a los ojos a través de una pantalla o bien con tus alumnos puedes estar compartiendo tu pantalla para que ellos vayan dando seguimiento a lo que tú estás haciendo, cómo lo estás haciendo y ellos puedan estarte haciendo preguntas a través de chats, donde uno, pueden estar escribiendo las preguntas o dos, pueden desbloquear el micrófono para hacerte preguntas de manera ordenada. Ahora, esto no solamente nos permite colaborar dentro de una estructura de una clase digital, sino también Google nos da herramientas enormes, como son las plataformas de Docs, Slides y Sheets, donde tú puedes generar documentos interactivos. Eso es muy importante porque todas las personas dentro de la reunión o las personas que tú hayas asignado para que entren a tu documento, van a poder hacer comentarios, van a poder hacer sugerencias, donde no se elimina el texto, sino simplemente se tache y te pone la parte que tú sugieres que se cambie. Y además de esto, te va a permitir tener un orden de lo que estás haciendo y todo lo que estés haciendo se está guardando en tiempo real en la nube. Ahora, dentro de las plataformas digitales, no olvides que nosotros estaremos enseñándote aquí mismo cómo entrar a Meet, cómo generar una reunión en Meet, cómo utilizar tu Gmail, cómo utilizar las plataformas como Docs, Sheets y Slides. Y no olvides, no estás solo, estamos para ayudarte. Si quieres más información, por favor suscríbete al canal y no olvides darnos tu pulgar hacia arriba.